Amigos de chamarra verde ¿Te gustaría subirte a cantar a la bici karaoke? Estamos aquí con... Gabriel ¿Te consideras un cantante de ducha o un cantante profesional? De ducha De luna al 10, ¿cuál consideras que es tu nivel de canto? Un... 7 Vamos a darle Donde los sentidos se dislocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso